Es que yo estoy en shock, o sea, babies, mi idea era sentarme aquí a hacer un videíto de unos tres minutos, minuto y medio, para convertirnos en la reina, en la reina de las fiestas patrias, y veo que tengo la opción de diez minutos, estoy como que shock.com, no lo puedo creer, y hay que aprovechar esto, entonces quizá este sea el último y único video, primer y único video que tú vas a ver que dure diez minutos, pero, oh my god, I'm so happy and excited, so let's go, viva México, vamos a convertirnos en esa reina, de las fiestas patrias, cejitas con bisú, primer de Beauty Creations, vamos a sellar un poquito con este polvito de Maybelline Fit Me, vámonos con esta paletita de Italia Deluxe, y este tono Luna Baby, Ahora Wonder Loss, también de Italia Deluxe, y este tono que es Zahara, ahora vamos a hacer medio corte Baby, y vamos a rellenar con corrector, y vamos a esperar a que seque mientras el otro ojito, mientras esto seca Baby, vamos a utilizar Norvina Volume 1, y quiero este tono blanco, para empezar como a dar un poquito de sellación, Este tono verde es súper intenso, para este ojo, ahora Baby, este tono medio de verde, ahora este verdecito de acá, ahora Baby, nos vamos a ir con este ojito, obvio es el rojo, Comenzamos con este rojo quemado, de la Vintage Romance de Beauty Creations, ahora esta roja de Italia Deluxe, ahí vamos Baby, ahí vamos, confiamos en el proceso, vamos a tomar un poquito de este negro, como para profundizar ambos lados, Uff, look at that honey, look at that, vamos ahora a rellenar de blanco toda esta parte Baby, Baby, ahora vas a agarrar un verde metálico, como este, Glitter Glue, Bisú tono 11, ahora un metálico rojo en esta parte, un delineado negro Baby, bien intenso, con este de Helen Colors, vamos a ponernos de que harta máscara de pestañas Baby, oh my God, I'm already in love, vamos a empezar ya con la carita Baby, Relieve Gripping Primer de Italia Deluxe, vamos a corregir la barbita Baby, porque no puedo ser una reina patria barbona, ¿estás de acuerdo? corrector líquido de Bisú, vamos a sellar con Huda Beauty, full filter, ahora me voy a ir con esta Slay Matte de Italia Deluxe 2, we need a break, HD Pro High Radiance de Italia Deluxe también, contorno de SheClan Baby en Toni Ember, Chiqui Baby de Italia Deluxe en el tono Slay Queen, vámonos con este polvito Baby que es el On The Glow también de Italia Deluxe, me encanta este polvo, mismo polvo para el resto del rostro, contorno con Bisú Baby, bronceador de SheClan, Blush Fantasy de Italia Deluxe, vamos a trabajar ahora Baby en la parte de abajo de los ojitos, Lower Lash Line Mascara, vamos a utilizar Baby esta sombrita que es súper hermosa de la paleta de Italia Deluxe, para aportar aquí luminosidad, me fascina esa sombra, vean nada más que preciosidad, oh my god, oh my god, so beautiful, let's get rid of the big, mis amores yo sellé la carita con este Jet Set Matte también de Italia Deluxe, vas a estarlo viendo pronto porque también estoy haciendo un súper reel y un súper TikTok muy cortito con Italia Deluxe y muchos productos que me encantan, es por eso, vámonos ahora al Glow Baby y para Glow vamos a estar utilizando el Diamond Curl de Italia Deluxe en el tono, Ice Diamond, vámonos con los labios Baby y alejáense en C en hacer hay algo nudes, pero no quiero irme por un nudes, no quiero irme por un nudes Baby, no, rojo, color stylus lip liner de Oriflame, nos vamos ahora con este colorísimo hasta ocho horas de bokeh en el tono fruto silvestre, no puedo irme por un nudes, no puedo irme por un nudes Baby, voy a mostrar el review final y terminar este video. Baby quería mostrarte mi outfit. Este es, bueno, estoy usando unos jeans, la verdad, bastante como que cómodos, un tank top, una playerita así ajustadita que se me acabó de ver. Acaba de manchar de no sé qué, un cinturoncito y pues, baby, ese es el outfit. ¿Qué piensas? Mis amores, pues no sé qué les pareció este Get Ready With Me para ser la reina de las fiestas patrias, honestamente, pues quizás si me hace falta un outfit un poquito más mamalón, pero la verdad es que pues también es algo como muy casual, no tengo así como que el vestidazo y todo eso, pero me encantó, me encantó mis amores de hacer este video, nuestro primer video para TikTok de 10 minutos, que se siente casi casi como un video de YouTube. Si llegaste a este punto, baby, 9 minutos o más de 9 minutos en un TikTok, oh my God, respetos para ti, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que sí me siento súper guapa el maquillaje, el maquillaje estoy obsesionada. Y me gustó también mi outfit, la verdad me siento bastante cute, bastante bonita, tengo una chamarrita de mezclilla, mucho glow y ya estoy lista para irme a echar unos drinks, un pozole, unos taquitos y have a good time. Espero, baby, que tú también te la pases muy bien, si eres mexicano y estás celebrando este 15 y 16 de septiembre, y si no, pues ven a visitar México, que créeme que aquí te vamos a tratar muy bien y te va a encantar. Muchas gracias por vernos y te veré en el próximo. Bye. Ah, y casi lo olvidaba, sígueme para mucho más. Bye.